Proyectar para la ausencia de memoria. Esta es la línea de investigación que un grupo de expertos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla está desarrollando en colaboración con la sección de Neurociencia Básica Aplicada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la capital malagueña. Se trata de diseñar entornos favorables para enfermos de Alzheimer. El proyecto consiste en determinar con precisión cuáles son las necesidades de los enfermos y pacientes con enfermedad de Alzheimer, cuáles son las necesidades que ellos tienen en su vivencia del espacio doméstico y en el desarrollo de las actividades instrumentales de su vida diaria. Entonces, conocer con precisión cuáles son esas necesidades para determinar los parámetros precisos y necesarios para proyectar el entorno doméstico en el que ellos viven. Tras analizar determinadas necesidades de enfermos cognitivos, estos investigadores se hacen una pregunta. ¿Cómo es posible diseñar un espacio para una persona que se levanta cada día en un lugar diferente? De ahí nace este proyecto, en el que se trabaja directamente con pacientes con afecciones de memoria que aún se encuentran en estado leve. Una de las técnicas aplicadas es el dibujo. Cuando dibujan su habitación, nos damos cuenta de qué es lo que ellos están recordando. Es decir, y no recuerdan a lo mejor el tamaño de la habitación o la medida, sino que recuerdan un punto de luz, un punto de luz que probablemente por la noche se encuentran cuando se despiertan, o recuerdan que desde la ventana ven el mar. O sea, hay una serie de elementos que nos dan las claves de cuáles son lo que les evoca o les recuerda en la memoria. Este tipo de actividades da unas claves que sirven para posteriormente desarrollar determinados parámetros en la realización de los diseños arquitectónicos. Si el entorno de estos afectados por el Alzheimer está planteado de una manera adecuada a sus circunstancias, su calidad de vida mejora. El 77% de los habitantes con Alzheimer están mucho más a gusto en lugares con iluminación natural, con materiales cálidos, o sea, no materiales como el acero, sino materiales cálidos como la madera. O sea, una serie de elementos, o los colores también, los colores también contribuyen a que muchas veces estén mucho más tranquilos en determinadas horas del día. Los puntos más importantes a tener en cuenta en el diseño de espacios para los afectados por trastornos de memoria son la seguridad, la accesibilidad y la personalización. Estos expertos estudian con especial hincapié estos tres aspectos, con el objetivo de que estas personas puedan rodearse de un ambiente lo más favorable posible en su vida cotidiana.